Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, me gusta Madonna Me gustan los perros, me gusta mi estereo, me gusta la calle, algunas otras cosas Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Me gusta el dinero para comprarme lo que quiero Me gustan las visitas para matar el tiempo Me gusta esa luz y me gusta esa sombra Me gustan los grupos que no están de moda Me gustan los autos, los trenes, los barcos Me gusta que al que espero no tarde más de un rato Me gusta el arroz, me gusta el puchero Me gusta el amarillo, el rojo, el verde y el negro Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Por eso me gusta el rock El rock Porque yo al rock no lo toco Yo al rock lo escucho Lo tomo Lo escupo Lo trago Lo vuelvo a tomar Hasta que El tierra Que ya no esté acá Y ahí me va a acabar Una puñalada En las achuras Por la espalda Y sangraré Y sangraré Y esa sangre es rock Que mancha las calles Que comen los gusanos En el cementerio Esa carne podrida Llena de pastillas Que es un asco Pero no deja de ser rock El maldito rock Me gusta el rock Me gusta el rock Sin receta Yo lo compro En muñiz En Hey Mejor no lo digo Porque vamos Todos presos Y no quiero Y no quiero Y no quiero Porque eso no es rock Eso no es rock No es rock ¡Gracias!